¿Vos usás tus propios stickers? Fanático, porque no soy muy, yo soy muy del audio No soy bueno chateando, entonces es como Me cuesta, no tengo muchos GIF Pero tengo todos los míos que me van dando todo el mundo Entonces los guardo, entonces solamente tengo esos Y yo quiero que vos elijas De estos, ¿cuáles son los que más me gustan? Todos los me gustan, es que soy bueno, chicos Soy bueno con la cara, hay que aceptarlo Este es muy yo, este acá arriba, este es que esto como Como cuando te pago el boludo, ese es muy yo Esta cara de odio, soy también eso ¿Cómo es? Es que cuando yo aborrezco Rápido, bueno el raro que se instaló Que es una locura Y después este Sorprendido, es que me acuerdo bastante cuando pasó Porque la verdad que en ser argentinos Y me va a pasar ahora también, digamos, me encantan los programas Con público, ¿viste? No es que los especiales famosos no me gusten, me encanta también Hablar con colegas, pero a mí el público es como que Vienen con un, como vírgenes Del medio, entonces no, no La cámara los puede inhibir un montón y eso es súper Aprovechable, o las cámaras los pueden desinibir un montón Y eso también es aprovechable Así que me encanta, me encanta que hay gente con sus anécdotas Con sus historias de vida Con sus secretos Me divierte mucho hablar con gente Así que, nada, por suerte acabo de tener la posibilidad de hablar con 11 todos los días Así que feliz con eso